Antes os quería comentar que el 12 de julio vamos a hacer un suicidio homeopático delante del Ministerio de Sanidad. Lo digo por si os apetece apuntaros, me llevaremos un sedante homeopático, nos tomaremos una caja entera y el que quiera apuntarse lo anunciaremos en la página de Cépticos en ADRP y en la web. ¿Vale? Y ahora el turno de preguntas, pues... Bueno, pues el micro Madona parece que no está conectado, así que... Yo tengo muchas preguntas, así que voy a invitar la palabra de ese cuento. Yo quería saber si en algún país está financiado. Sí, lo dicen solos eso, lo repiten mucho. Vamos a ver. Bueno, el Reino Unido lo desfinanció porque incluso dentro del NHS tenían hasta el Royal Homeopathy Hospital en Londres, ya era el polvo. Con el informe del Parlamento se desfinanció, totalmente fuera del sistema público. En Francia, que también tiene una gran tradición, el sistema de aseguramiento es lo que abre unas posibilidades muy variadas. Porque la gente paga a los médicos cuando va y tiene una parte de reembolso parcial respecto a los fármacos, a la asistencia. También, también, recientemente, lo hizo Sarkozy, retiró la financiación de los medicamentos homeopáticos. Alemania. Alemania no los financia. Hay un gran mercado libre, hay un gran mercado de consultas homeopáticas, pero no está financiado en la Seguridad Social porque, además, el sistema alemán también es muy estricto en la financiación. Muchísimo más estricto que el español, por ejemplo. En Suiza hubo un debate, incluso hubo un referéndum, donde si la homeopatía entraba dentro, fue en el 2009, y lo ganaron. La homeopatía sí se considera una actividad dentro del sistema suizo de salud. En Bélgica, recientemente, lo han autorizado, desde hace un mes o dos, han autorizado el planteamiento de la homeopatía. Países del norte, otros países, Portugal, España, Grecia, absolutamente fuera de cualquier sistema público de salud. Pero, por ejemplo, en Madrid no hay que irse más lejos. Es decir, el hospital homeopático, que está en Oro de Gonzalo, se abrió gracias a los 2 millones de euros que Esperanza Aguirre dio para su reconstrucción. No está financiado, pero han recibido ayudas, en este caso, muy directas. Yo quería saber la pregunta, porque aparte de que yo sí me indigno, y la verdad es que me estoy indignando ya hasta el punto de que las personas que me hablan de la homeopatía y las siguen, exceptuando a los típicos ancianos, que lo único que buscan es ir a una consulta homeopática, porque ese médico está con ellos media hora y con el de la seguridad social no pueden hablar. Aparte de esa gente, el resto de la gente me está indignando. O sea, sinceramente, me llegan a caer mal. O sea, ¿para qué no vamos a engañar? Bueno, ¿qué se puede hacer con un traumatólogo, con una traumatóloga de un hospital que te receta o te recomienda una crema homeopática porque 4 o 5 pacientes suyos han dicho que le funciona bien? Yo me indigné, o sea, me indigné. Con una farmacéutica que voy a pedirle una pomada y me da una pomada, que miro yo la caja mientras iba a buscar el precio, es homeopática y le digo, bueno, ¿esto qué es? Dice, sí, no, bueno, me has pedido una crema para esto y yo digo, ya, pero es que no estoy en una herbolistería, estoy en una farmacia, yo quiero un medicamento, no esto. ¿Qué se puede hacer? Una hoja de reclamaciones, una atención al paciente, algo así sirve de algo, porque yo lo que quiero es demandar todo eso. Quiero a todos estos médicos que no entiendo por qué siguen recetando o siguen recomendando, un médico en un hospital puede recetar algo así que no está demostrado en su función. Yo no he vuelto a esa traumatóloga, me indigné con ella y le llamé de todo, y a la farmacéutica igual, directamente, pero me gustaría saber si se puede hacer algo mal. ¿Dónde se puede uno ascribir a lo de no sin evidencia? Y todas estas cosas, es que sí que me gustaría, porque sí me están molestando seriamente, que le estén robando el dinero a la gente de esa forma. Y además es que hay gente, bueno, hay gente que si se cree que con una bola llena de piedras puede lavar la ropa, ¿cómo no se van a hacer esto? Pero bueno, me gustaría saber si podríamos hacer algo más. Yo desde luego soy de las que si tengo que pedir una hoja de reclamaciones, la pido. Y si tengo que irme a la atención al paciente, lo hago. Pero quiero saber cómo. Muy abierto, es muy interesante. ¿Has hablado de eso? La más famosa es Traumel, que es la crema que más se da, que es el laboratorio GEL, que es un alemán. Precisamente, el laboratorio GEL hace 15 días ha abandonado el mercado farmacéutico estadounidense. Razón. La ley estadounidense, que es muy estricta en también los derechos del consumidor, son muy estrictos. Ellos hicieron una, lo llaman low class action, es decir, ellos juntan un buquete de abogados, dice, yo voy a promover una demanda contra este laboratorio por publicidad engañosa. Y tengo argumentos para decir, que anunciar que la crema Traumel o todas estas, hay una lista antes, pero Traumel es la más conocida, la más vendida. Dice que mejora esto y no lo han demostrado. Y eso es publicidad engañosa bajo la ley. Bueno, han conseguido, y el único requisito para apuntarse es apuntarse y tal, y guardar el resguardo de que lo has cobrado, de que lo has pagado, perdón. Unos 15 dólares era. Entonces, la demanda pedía 150 dólares, es decir, si costaba 15, 150 como daño por haber pedido publicidad engañosa. Después de años de litigio, lo ganan. La avalancha de dinero y de demanda que se le caía sobre los laboratorios gel en Estados Unidos, el mercado estadounidense es el mayor negocio farmacéutico del mundo, es donde más dinero se mueve en todo el mundo, o sea, perder eso es perder muchísimo dinero. Pues le ha obligado a irse del país. Es decir, no sigue comercializando sus productos en Estados Unidos porque esa demanda lo ha ganado. Y la avalancha de dinero que le podía seguir llegando, no solo lo que tiene que pagar, sino que le iba a seguir llegando, que cada uno que lo compraba decía, los resguardo. Es decir, le ha abandonado. Es decir, esos son vías legales ya. Hablamos ya de palabras mayores, ¿no? Es decir, vías legales. En España no está tan claro. Parece que el próximo código mercantil, sí establece bastante más esa relación entre el engaño al consumidor y la pena por algo. Es decir, establece una regulación mucho más estricta de la publicidad engañosa. Concepto que como empecemos a aplicarlo, lo vamos a cargar la mitad de los productos de consumo. Si pedimos con la cosmética y seguimos con la alimentación, la salud, y vamos por los detergentes, o sea, bueno, no va a quedar nada. Vamos a robar las piedras. Se van a traer aquí todos, porque todos mienten como bellacos. Entonces, esa sería la vía. Hoy en día es un producto casi alegal. No es ilegal, pero no está regularizado. Está autorizado. Y está autorizado su venta en farmacias. Lo cual, si una farmacéutica te lo dé, es legal. Otra cosa es que tú hagas el comentario de que esto no es lo que me interesa. Y yo te pido ayuda y quiero que me des un fármaco de verdad. Pero eso ya es una actitud personal tuya que te lo sabes y quieres y dices, la inmensa mayoría de la gente traga. Entonces, una lumbalgia leve que te das un masaje con la mano y con Nivea y te ayuda, pues no vamos a poner medicamento Nivea y lo ponemos en la lista de los medicamentos españoles. Pues esto pasa igual. La crema traumeles, glicerina, con no sé qué y tal. Y ahí le han echado las gotitas diluidas al 30 CH de calendalia no sé cuántos, de árnica no sé qué. Y que no queda nada más que la grasa que lleva para dar el unte. Y eso, que bien me va. Bueno, evidentemente, funcionamos tan simple, me lo doy y me va bien. Esto es buenísimo. Se lo dice a la traumatóloga, que de luego, muy rigurosa, no parece. Y lo siguiente, es decir... Pero es que contra esa traumatóloga sí debería hacerse algo. O sea, yo lo que no entiendo... Es una falta de rigor. Claro, es una falta de rigor, entre otras cosas, porque no entienden cómo puede un médico, basándose en lo que le han dicho cuatro pacientes, recomendar algo que no es un medicamento. Es que es alucinante que haya médicos que puedan hacer eso. Hay de todo en todo lo más. Hay un vídeo genial en internet para curar el alcoholismo de manera homeopática. Y diluyen, 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 diluyen el vino hasta que... Para curar el alcoholismo. Y al final acaban diciendo, mira, entre esto y esto, prefiero beberme la potatina. Es genial. Si puedo beberlo, es genial. Eso pasa con los cigarrillos electrónicos ahora. Claro. Cuando llevan tres vapeos, dicen, bueno, no fuego, cigarrillo, pero de verdad, porque esto es una mierda. Yo de verdad que la gente se acaba creyendo esas cosas porque no tiene formación y tal, pero que un médico lo esté recomendando, me parece, me parece de verdad, al final. Me falta rigores. No es tan raro el colegio de profesión. No es tan raro el colegio de profesión. Que eso, si no. Ni me ha visto el más tonto. Está de todo. Me levanté y me fui, le dije de todo y me piqué de la consulta. No, porque no, no. No he venido aquí para que usted me dé una información científica sobre mi problema y las mejores herramientas demostradas que me vayan a aliviar. Y esto no parece que está. Y lamentablemente, yo solo tengo que decir a usted que sería usted la que lo tenía que decir a mí. Eso te lo puedes poner y plantar con toda seriedad y poner una reclamación ante el colegio de médicos. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Consideras que la práctica no se aviene a las de ontología médica que dice que un médico no aplicará a sus pacientes terapias que no le han demostrado eficacia y seguridad? Eso lo dice. Puedes agarrarle el código de ontología médico. Sí quería saberlo. Lo dice. Es decir, bueno, a lo mejor cuando empiece eso a rodar, algunos ya empezaban a decir, a ver si me lo pienso dos veces antes de decir una tontería, ¿no? Es decir, lo que pasa es correcto. Es decir, todo funciona también con la presión social y también el comportamiento profesional en todos los niveles. Es decir, yo nunca, o sea, no hay corporativismo médico. Eso es una mentira. Yo no defenderé a un médico que parece que hace una mala práctica. Además, lo hace sistemática. Un error lo podemos tener todos. Pero cuando la práctica es sistemáticamente errónea o desviada de lo que consideramos razonable, debe ser denunciado como cualquier otra profesión que te parezca. Que hay engaño, que hay errores sistemáticos. Es decir, el error de la ignorancia repetida o de la mala práctica repetida, ¿no? En cualquier ámbito, lo que sea. Yo también tengo más preguntas. ¿Varias? No sé si ganarles. Voy a salir yo a la pregunta más que nada. Bueno, por eso. No me puedo poner grabando ahí a la vez. Y además eso, que si hablamos de viva voz, pues entre nosotros nos enteramos, pero la cámara nos entera. Lo que quería preguntar es, dentro de esta nueva regulación que parece que van a sacar, otro pseudo medicamento que va en esta misma línea, que son las flores de Bach, viene a ser el mismo principio, lo único que cambia el disolvente, que cambiamos el agua por coñac y... Entra también dentro de esta regulación, y por cierto, que digo Bach y no Bach, por lo visto hace poco me enteré de que viene de un apellido... No es alemán, precisamente por eso, porque no es un apellido alemán, sino galés. No, las flores de Bach no tienen nada que ver, y está fuera totalmente. Es otra filosofía, es otra cosa donde uno piensa que el equilibrio se lleva por las 12 flores que cada uno representa, porque os animo a que le hagas lo de la flor de Bach, que es muy divertido, es poesía pura, una flor representa las características de esto, entonces cada una se da para un problema, o podemos combinar varias flores, es muy divertido, ¿eh? Es una fantasía, un delirio de alguien que se pone a escribir y escribe, y ya está, ¿no? Entonces, no. ¿Por qué? Porque aquí van a presentarlo laboratorios, fabricantes, empresas legalizadas, registradas, bajo el... y que piden la definición de medicamento homeopático, es decir, que tiene las normas de fabricación de la homeopatía. Tintura madre, esencia, dilución infinitesimal, agitación y bolitas impregnadas, o gotitas, es decir. Entonces, esa es la regulación solamente para los productos que quieran tener regulación de medicamento homeopático, y tiene que corresponder a eso. Lo otro son otras muchas cosas, es decir, la galería de pseudoterapias, ya ni ciencia ni nada, es infinita, digamos, es decir, yo cada día descubro una nueva, y la última la descubrí por un paciente, también muy divertido, que es el agua diamantina cristalina. ¿Alguna oído? No, eso, sí. El agua diamantina cristalina es una historia, bueno, unos, no sé ni cómo definirlos en Cataluña, descubren que ellos tienen poderes, ¿no? Entonces, cogen el agua de un manantial de allí, y con unas sesiones sucesivas de imposición de manos, transmiten la energía positiva, y eso, al final, es una botellita de 33 centímetros júbicos de agua diamantina cristalina, tiene una página web, y esa, y empiezan a venderla, y el boca a boca, el boca a boca, y me llega un paciente mío. Tenía una enfermedad, se llama flúrido nodular, es una enfermedad de la piel, parecía la psoriasis, que eso sí la conoceréis alguno más, un poquito más fea incluso, ¿eh? Porque la psoriasis, porque son más gordos los granos, bueno, queda mal, el pobre lo pasaba mal. Terapias miles, evidentemente, el hombre, pues, una enfermedad electrónica, recurrente, intermitente en su severidad, y que no tiene solución final nunca, y en un momento dado le llega de que alguien le ha dicho que el agua diamantina, pues es estupenda. Página web, la compra. Para que la estafa no sea demasiado llamativa, te venden una botellita de 33, que tú puedes diluir hasta el 30 litros de agua del grifo. Claro, porque si te cobra 20 euros por 33, y te tienes que beber una todos los días, coño, llega un momento que la gente dirá, oye, esto no. Pero bueno, si con esto hace 30 litros, si con esto ya tienes para dos semanas, pues a 20 euritos a lo mejor pican más. Así funciona esto, así funciona. Entonces, toda la historia es que estos, el maestro, no me acuerdo los nombres ahora, se llaman a sí mismos maestros, les van pasando los botes, y ellos están ahí un rato, el siguiente. Lo mandando, y nada, por MRV, Paypal, ingreso en cuenta, tiqui, 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 lo embolgué por Google Maps. Y es ahí, que en un sitio, van metiendo el agua de todo por culo. Estoy seguro que ni estás ni un segundo, ¿no? Bueno, imaginaos, ¿no? Es decir, bueno, pues eso, eso mueve, mueve dinero. Y este hombre con toda su fe y toda su ilusión se bebía las agüitas y lo oyó en la radio y el maestro que hablaba en la radio me decía él que claramente se dio cuenta que estaba hablando de él cuando hablaba, esos enfermos que sufren tanto, que tienen esas enfermedades tan terribles, pero que nosotros le podemos ayudar. Y el paciente me decía, es que yo sé que hablaban de mí porque, bueno, hablamos de mucha gente de todo tipo, pero en el fondo el pobre desgraciado se sentía mejor, yo le vi muy igual, pero vamos, se sentía mejor, al menos se sentía mejor, pero los jetas que están forrándose a 20 euros en la agüita, pues un coche mejor que el que todos tengamos y alguna casa también mejor, es decir, realmente eso es terrible. Entonces, nada de eso parece que en España quiere nadie tocar, salvo que salga la power balance y montemos un poco el show y digamos que esto es una tontería muy grande y en ese momento el ministerio se pone nervioso y dice que aquello no tiene ningún fundamento. Pero si no, hay 200.000, 200.000 cosas que ocurren por ahí, que hay gente que hace negocio, que el boca a boca funciona y que se están forrando a base de gravedad. Las flores de vaca, como las puede hacer cualquier floreo concéptico en su farmacia y nadie pretende que se lo regularice, porque para qué, además nadie se lo ha obligado, ¿no? Con lo cual, pues sigue siendo una posibilidad que se vende. A ver, ya que no se oye si hablan desde sus sitios, van a tener que levantarse y ponerse aquí a preguntar y en lo que se levantan, aprovecho y pregunten. Bueno, mi pregunta es dos partes y a lo mejor es un poco legal. A ver, la directiva europea permite que los países hagan el registro más duro del registro simplificado para productos homeopáticos, pero también en la Unión Europea permite la libre circulación de productos dentro de la Unión. Entonces, eso es un poco incompatible. Entonces, no sé eso cómo funciona. Y por otra parte, tengo duda, porque yo en busca de internet no he encontrado algún trazo, registro, digamos, histórico de por qué se introdujo este método simplificado para la homeopatía en la directiva europea. Bueno, hay cosas que no conozco totalmente del tema alemán, ¿no? Cada país sí puede adaptarlo y eso, por ejemplo, en el Reino Unido, cuando hacéis a Fernando Frías, famoso abogado, que es el que más tiene que saber todo esto, que hace poco me pasó, que en el Reino Unido, gracias a la presión de una fundación, iban a conseguir endurecer las condiciones de registro en base a pedir ensayos clínicos. Y que era una puerta legal enorme para frenar la autorización. Es decir, que si tú introducías y pedías ensayos clínicos oficiales y no los presentaban, no se regularizaba. Pero eso sería una excepción, porque en el resto de los países no se ha hecho. Entonces, con lo cual, España lo que hace es, a la mínima, para evitarse problemas fundamentalmente. Es decir, para que no le regañe el lobby alemán que le diga al embajador que a ver si llama a la ministra de Sanidad, que a ver qué hacéis con mis chicos. Es decir, que bueno, ya sabéis cómo funciona todo esto también, ¿no? Es decir, realmente están haciendo una reducción al mínimo. Y al mínimo es que solamente en aquellos casos que quieran indicación terapéutica, tengan que demostrarlo mediante un ensayo. Y todavía no está claro, ¿eh? Porque realmente, lo que veía hace poco, declaraciones del director técnico de Boirol, donde, bueno, dejaba la puerta a que a lo mejor se autorizaba con indicación sin ensayos clínicos, basados en la tradición de uso homeopático. Que es la manera de describir que tiene a lo que se ha hecho toda la vida. Eso de que se ha hecho toda la vida porque se ha venido. Con lo cual, realmente hay un... Estamos muy desarmados, ¿eh? Estamos muy desarmados realmente a presionar en ese sentido de cómo va a ser al final aquí. Y esta presión, pues, está siendo positiva en ese sentido. Yo creo que, por parte de lo que conozco de la agencia, la barrera del ensayo clínico para la indicación terapéutica no se va a romper. Eso sí que es romper ya las reglas del juego totalmente. Ya es el desmadre, ¿no? Que regularizar sin indicación, pero que si ellos quieren decir que esto es el tratamiento del insomnio, o hay un ensayo clínico que demuestre, ver su placebo, que la calidad del sueño, duración, intensidad, etc., etc., es mejor o no se aprueba. Yo creo que esa frontera en España creo que no se pasará, porque sería ya, desde luego, el desmadre absoluto de la tomadura del periodo. ¿Has dicho otra cosa? ¿En el lobby con si hay algún gasto...? No, bueno, todo esto es la historia, ¿no? Desde el año 94 se quiso hacer la primera regularización en ese sentido, y ahí el problema eran las tasas, las tasas, la pasta. Cada producto de estos, que son 16.000 en total, los que hay ahora, según la concentración puede ser un producto diferente. Si tú tienes amoxicilina, tienes de 500, de 125, de 750, de 1.000, pues aquí igual, de 3H, de 3H, de 5H, de 200H. Un medicamento, a autorizarlo, tiene que pagar unas tasas por cada medicamento, cada dosis y cada presentación. Si es sobres, si es cápsulas, si es tal. Eso mismo de esto, suponía unas tasas millonarias a niveles impresionantes. Y se calculaba que eran 350 millones de euros. Con lo cual, dijeron, es que facturamos menos al año. Más o menos la facturación de Boiron son 100 millones de euros en España. Entonces, claro, pues en vez de decir, ah, se siente, esto es así y esto es así. Pues no, ahí es donde se paró, en el año 94. Se paró porque, claro, suponía el pago de tasas superior incluso a sus ingresos. Pues ahí se ha quedado muerto de asco. Entonces, ¿ahora qué pretende? No, solamente por cada pintura madre. Si es nitricunácido, es S, todos. Si es arsenicum, S, todos. Si es oscilocofilum, todos. Es decir, no hay diferencia por cada forma. Sea líquido, sea sólido, sea más diluido o menos diluido. Eso supone ahora mismo la estimación 30 millones de euros que tendrían que pagar en tasas. Eso también se ha acusado al Ministerio ahora. ¿De por qué lo hacen ahora? Pues para sacar 30 millones de euros. Yo creo que no, que no es un tema económico. O sea, que el dinero vale. Porque todo lo que se registra en la agencia penal de caeto se paga. Una tasa. Pero no es la razón buscar el dinero en el video. No es nada. Es que España ahora mismo está fuera de la normativa general y a alguien les ha debido recordar eso. Para que lo hagan. Ni más ni menos. Bueno, yo quería primero comentarte una cosa. Porque cuando yo he hablado de supremacatía, le he hablado con un hijo de todo tipo. Y un veterinario, lo que me comentaba era que la homeopatía se diferencia en que simplemente no hay excipientes. Es un principio médico en el que no hay excipientes. Con lo cual él estaba convencido de que lo que estaba haciendo está bien. Mi duda es, en las personas se puede hacer un doble ciego en los animales. Porque hay muchos tratamientos homeopáticos para animales. Sí, no he hablado de eso y me parece bien que lo sacas. Lo primero es excipiente es aquello que complementa un producto farmacéutico en su relleno. Vamos a ver, si tenemos un miligramo de sustancia activa, un miligramo no se puede tomar. Es que no te entra. Hay que rellenarlo en un pastilla que pese 5 miligramos o 10. Esos son excipientes. Es decir, lo que rellena más allá de la sustancia activa. Eso se mide, se analiza y tal. Aquí tenemos al contrario, es todo excipiente. La sacarosa es el principal excipiente de las pastillas. La sacarosa es la lactosa, almidón, gelatina, secápsula. Es decir, esos son los excipientes. Y esto es todo. O sea que este hombre, luego, iba muy despistado. Pero, ¿qué pasa con los animales? Y los bebés, argumento número uno. En los bebés no hay efecto placebo, en los animales no hay efecto placebo. Pues por eso funciona nada. Absoluta ignorancia. De lo que es el efecto placebo y de cómo se hace. Vamos a ver. Los ensayos en seres vivos, da igual la edad que se haga. Adultos, niños, animales vivos, como son todos los animales, para el tratamiento específico de una enfermedad, tienen la misma metodología. Es decir, si yo tengo la lismaniasis en un perro, que es una enfermedad parasitaria, y tengo que usar gluconato de antimonio, que es el tratamiento, que hay en órganos más nuevos, pero se utilizaba, puedo ensayar animales enfermos, ponerles gluconato de antimonio, y a otro ponerse inyección de placebo, y ver que los de placebo se morirán casi todos, y los de gluconato de antimonio se salvan casi todos. Y ese ensayo clínico se hace igual en animales que en seres vivos. Otra cosa es, la personalización que se hace hoy en día del animal y sus problemas. Es decir, vamos a ver. La mayor parte de la gente cuando lleva un perro, y yo tengo perro, es porque ya lleva vomitando dos días, o porque tiene diarrea, o parece que tiene tos. Coge infecciones, tienen virus respiratorios, y también tienes gastroenteritis, los perros, y se ponen un malito, porque además el perrito no sabe nada, y se pone una esquinita, y parece que se va a morir en cualquier momento, porque él no expresa de otra manera. Evidentemente, si la inmensa mayoría de las enfermedades son autolimitadas, y con tratamiento básico, porque además los veterinarios amniópatas, no es que no le dan otra cosa, le ponen un suero, le ponen un analgésico, un testasmódico, y luego le dicen, échale tres gotas de esto también. Casualidad, es esto lo que les cura, no el suero, no el analgésico, y el paso de los días, con una alimentación adecuada. Entonces, claro, es que discutir ahí, no es a falta de rigor, porque es que dicen, bueno, a ver, esto es muy básico, no, no, entonces, igual que el resto, las patologías autolimitadas y leves, se van a pasar con cualquier cosa, porque además tampoco ellos lo que ellos hacen, no, yo este, nada de nada, solo homeopatía o homeopatía, no, no, no son tontos, las cosas que quieran hacer eso, pero los tontos no son, con lo más de sentido. Los niños pequeños es igual, es decir, el efecto placebo, es decir, es que son ejemplos muy básicos, es decir, un niño que llora, por cualquier motivo, que es cogido en brazos, acariciado, y tocado, y se calla, que le dolia la tripa, el cólico, la tanto, lo que sea, eso es como lo veamos, efecto placebo, o, abordaje, comunicación, contacto, lo que se ha hecho siempre, no pasa nada, pero no, de repente dicen que hay una bolita estupendo, para que no le pase a eso a los niños, y yo se lo doy todos los días, y a lo mejor el niño lo hace menos, es que esto es magnífico, porque desde que le estoy esto, el niño no se queja nada, has hecho la prueba para no dárselo, a ver si le pasaba igual, ¿por qué? Porque eso es lo que llamamos, los fenómenos naturales, y la regresión a la media, es decir, es que va mejor, va peor, hay noches que lloran, y otras noches que no lloran, y a veces lloran más, pero luego lloran menos, y simplemente, haciendo lo normal, que es cogerle, acariciarle, un poquito de agua, y ya está, la inmensa mayoría, de los niños, en toda la vida, no les ha pasado nada, y no hay ningún fármaco específico, para el cólico lactante, no lo hay, porque son las percepciones, en un niño que expresa, de malestares, y de actividad de su cuerpo, normal, que se le mueven las tripas, y el niño llora por todo, no porque esté gravemente enfermo, con lo cual no digamos, que esto sea así, ¿no? Entonces, es, así ocurre en todo, en el asma, asma, niño fatigadísimo, que llega, está más que demostrado, que sólo por llegar a un centro sanitario, y que alguien le vea, y la esculte, y no te preocupes, te vas a tomar esto, y toma este muñequito, y está mejor, y todavía no le ha puesto nada, es que eso ocurre, es decir, es el placebo, o la atención, la escucha, el cariño, y ya verás que te vas a poner bueno, no te preocupes, con decirle eso, ya el niño mejora, no tenemos que darle más bolitas, o menos, para demostrarlo, ¿no? no tiene ningún fundamento, y si, y si esto no va a hacer nada, no va a hacer nada, da igual, lo demás, ¿entiendes? ¿Se oye bien así? Sí, vale, esto, hablo de usted, habéis hablado todos mucho, del peligro, de que en esta pseudociencia, de que la gente, de que se expande, de persona a persona, gracias a que todos conocemos a alguien, que dicen, la homeopatía, se la tocó fulanito, y dirá que viene el sector, lo cual es que estoy bastante irritado, en ese tema, que además, en mi caso, es cuasi personal, realmente, porque conozco, en mi caso, muy cerca a mí, de que la cosa no funciona, y luego te pones a mirar por internet, y descubres una cantidad, una web por ahí, donde, listan los efectos negativos, de las pseudociencias, y vas descubriendo, que lo que le pasó a esta persona, tan cercana a mí, pues no solo le ocurrió a ella, sino que es que le ocurrió a mucha gente más, entonces, de la homeopatía, sabemos que a fulanito, que como tú dices, le dolía un poco el estómago, o tenía unas deposiciones, un poco, porque era un poco nervioso, le dio un gran globo, y entonces, de pronto, empezó a tener, con perdón, sus cacas, de mejor calidad, ¿verdad? Y que otras personas, que lo tenían, que tienen problemas, mucho más graves, lo han intentado, y se han puesto muchísimo peor, creo que es el caso. En España, ahora la homeopatía, se ha puesto de moda, pero no sé si sabrás, que desde los años 50, hasta los años 70, había un gran bonzo, de la homeopatía, que estaba en Pamplona, ¿me suena? Había un grandísimo bonzo, que estaba en Pamplona, y esta persona, muy cercana a mí, de mi familia, tiene un problema de psoriasis, todos conocemos de psoriasis, que son las pesitas, que aparecen, pero hay psoriasis, que son leves, que se pueden tener en las rodillas, en los codos, y hay psoriasis, que son muy graves, que se pueden extender por todo, por ejemplo, el vientre, la espalda, o gran parte de las piernas. Esta persona de la que estoy hablando, tenía un psoriasis muy grave, que controlaba con medicación tradicional. Después de muchos años, con medicación tradicional, pues es normal, que la gente esté desesperada. Entonces, pues, lo de eso. El doctor fulano, que además es médico, doctor en medicina, y que ejerce en Pamplona, es un fenómeno, que ha curado a fulanito, a manito, a zutanito, seguramente, de algunas deposiciones, un poco flojas, de algún dolor de cabeza, o como tú dices, de un pequeño dolor rural. Entonces, allí, que se fue, esta persona, a tratarse con un señor, que era médico, doctor en medicina, por lo tanto, que habría hecho, supongo yo, el juramento hipocrático, aparte del tipo de no noche, que se supone que lo primero, que tiene que hacer un médico, es no empeorar al paciente. Bueno, pues, esta persona, que tenía un sucesis, muy grave, llega el señor, y dice, se va a usted tomar estos volúmenes, y a partir de ahora, va a usted dejar de ponerse, ningún tipo de pomada. Con lo cual, si el sucesis era grave, aquello se puso, terrible. Y cuando digo terrible, como es un tema que me toca, muy de cerca, digo, terrible. Pero terrible. Entonces, hasta que al final, pues, nos suplevamos, incluido el médico de cabecera, esto se ha terminado. Y se terminó, y volvimos a un tratamiento natural, a un tratamiento médico, y con los meses, fuimos recuperando la situación, hasta una situación estable, que estábamos previamente. Entonces, claro, casos como el de esta persona. Pero, si los que lo hemos vivido de cerca, yo supongo que por no molestar a los conocidos que nos recomendaron a este señor, que es un genio, en parte por vergüenza de haber picado, o en parte por lo que tú quieras, nos callamos, mañana va a haber otros casos. Y yo os aseguro que lo he vivido muy de cerca, y es una experiencia durísima. Eso sí, a mí ya me imposibilita a mantener cualquier tipo de actitud objetiva hacia la biopatía, o que tú has visto a mí tan mal, o que la verdad es que no estás para muchas bromas. Pero yo creo que deberíamos movernos más, porque ya que está todo el mundo contando cómo a fulano le dejó de tener que rascarse el codo, gracias a tomarse un grán, a lo mejor otros podríamos contar cómo otras personas se han puesto terriblemente mal, ¿verdad? Porque ya están probando estas tonterías. Nada más. Gracias. Hay una web que no hay ningún caso español hay registrado, es una web británica, hay 400 casos muy bien documentados de agravamiento, incluso resultado de muerte, por dejadez de terapias adecuadas. No hace tanto salió en la prensa el caso en Canadá, que las autoridades denunciaban a la madre, también es un tema delicado, por no tratamiento correcto de un niño que había resultado muerto, ¿no? Bajo, utilizando terapias naturales o mi patía, no había llevado a pedir ayuda a ningún hospital, etcétera, y el niño había fallecido. Realmente hay un mundo oculto ahí detrás, ¿no? Y muchas veces no sale a luz, pero sí casos terribles, ¿no? Es lo que hablamos del sesgo, ¿no? El sesgo de publicación, ¿no? Es decir, ellos además utilizan el testimonio, ¿no? Es decir, la falta de rigor científico hace que si tú ves cualquier cosa de ellos, se basa en el testimonio. Este tío era médico, era médico. Hablo de médicos, hablo de médicos. Estoy hablando en todo el rato de médicos, ¿eh? Y entonces, esta persona le iba a ver a un señor como tenía la espalda, y decía, bueno, no pasa nada, que salga, que salga, que tiene que ser mucho más, que está esperando que se muriera. Porque son teorías fantasiosas, irreales, absurdas, ¿no? Es decir, y eso es lo posible, que alguien se lo crea, ¿no? Y que es absolutamente buena lugar, ¿no? Ahí está el mayor peligro. Ese es el mayor peligro, con toda claridad, respecto a la extensión de las seducencias, ¿no? Pues sí, la denuncia directa. Es decir, ya os digo, el código neotológico establece qué hay que hacer, y cuando hay casos con resultado, vamos, casi penal, en el sentido de daño importante, hay una vía penal que a lo mejor hasta ahora nadie ha explorado respecto a lo que es la dejación de funciones o la oferta. Ayer mismo habéis seguido el tema del DIOVAC. Ha salido en la prensa todo el juicio durante estas semanas, ¿no? Es decir, ¿por qué el DIOVAC ha entrado en la demanda judicial y el resto no? Porque al final había resultado de muerte, es decir, porque estaban hablando de cánceres, porque había gente que dejaba su tratamiento del cáncer por seguir el tratamiento del DIOVAC, que por cierto, se hacía en un taller de mi pueblo, del Escorial, y que lo hacían allí y los retujes, es decir, allí, un médico y su hijo y con la red de comercialización que había hecho, porque al final pasó eso, ¿no?, terriblemente. Si no, no hay nada que llegue a tribunales ni nada que llegue a ese... que llegue a ese... Gracias por la charla. Muy interesante. Quería preguntarte por la mejor forma de actuar frente a esto. Y querría acotar un poquito, porque la cosa siempre hacía demasiado. La cosa es cómo actuar frente al consumidor, cómo actuar frente a la farmacia, cómo actuar frente al médico, pero dentro de la campaña de No sin Evidencia, creo que la actuación es frente a los gobiernos, ¿no?, al gobierno de... Sí, bueno, no, social. Bueno, la situación social. ¿Qué creéis que es mejor? ¿Empeñarse, por ejemplo, en que el gobierno español desobedezca las órdenes de Bruselas? No puede ser. No puede ser. Pero igual es para campaña. O pedirles que pongan en cada farmacia un carterito diciendo que la metodía no ha demostrado resultados. o pedir que los registros sean como en Inglaterra, como un ejemplo, o haciendo con la... quien está en la campaña, junto a las asociaciones de consumidores, tener a disposición de los consumidores los clientes de los agotos para aquel que quiera demandar a un médico que carece de los círculos y ontológicos, etcétera. ¿En qué nos centramos? No lo sé. Uno de los objetivos, y eso sí lo veo más posible, el tema es complicado, pero igual que tabaco por una cuestión legal, pura y dura, se consiguió que tuviera avisos. Avisos de riesgo. Es obligatorio en cualquier cajetilla que ponga el tabaco produce enfermedades graves, el tabaco mata, o llama lo que quieras, que en las terapias que no han cumplierto el patrón de eficacia y seguridad que nosotros pedimos, avisara de que esta terapia carece de evidencias científicas. Una frase que definiera que esto no es igual que lo demás. No es fácil, pero yo la veo incluso más posible. El tabaco también es una guerra muy larga a los dos años hasta conseguir lo que se ha hecho ahora hoy en día, pero coges un paquete y la mitad, la mitad de la marca, la otra mitad es un aviso sanitario. Habrá la gente más o menos caso es otro tema, ¿no? Pues conseguir que aquellos productos que se ofrecen para temas sanitarios que no hayan demostrado bajo un patrón bien estantalizado de eficacia y seguridad contuviera un aviso diciendo esta terapia no ha demostrado empíricamente su eficacia. Lo veo difícil, pero lo veo realista al menos, como una posibilidad. El problema es que invito a cualquiera incluso con gafas de previsia a que lea lo que pone aquí, ¿eh? Es que no lo lees ni de coña, ¿eh? Es con lupa, ¿eh? No puedes leerlo. También yo lo cambiaría, sí. Esto debe llevar un prospecto legible, ¿no? Es decir, no una cosa que me viene así. Un prospecto como lo que acaben con dos hojas escritas, con letras pequeñas, eso sí, pero con las hojas escritas y que diga qué es y qué no es y en qué está basado y que diga que esto no ha demostrado, que les obligues a poner un aviso como se ponen en otros tipos de productos, ¿no? Eso sería más, más viable. No lo ha pensado nadie, de luego en el ministerio, la gente no le da un medicamento, pero sería viable. El otro nivel, yo creo, es la extensión social de esta percepción y realmente siempre que haya una oportunidad que alguien tenga una actitud en mi opinión que da igual, es un poco, pues da igual, si va bien, pues para qué vamos a meternos en líos, pero si ya, yo no creo en esto, a mí me parece que eso no hace nada, pero si se ha leído bien, pues mejor para él, es decir, las justificaciones más comunes que se hacen para que las cosas sigan y sigan, aunque todo el mundo vea, esto es como el traje del emperador, tú puedes ver que esto va desnudo, pero nadie lo ha dicho hasta ahora así de claro y se lo ha dicho a todo el mundo, oye, que esto va desnudo, que no lleva nada, no lleva ningún traje bonito, que no es una ilusión, no veo muchas más posibilidades, o por lo menos a nivel directo, salvo que, lamentablemente, esto al final va a salir una norma y esa norma va a ser que se venden en las farmacias y bueno, como yo lo intuyo, pero que al menos tuviera una cierta obligación que en mi opinión sería más viable a través del embalaje, a través de un aviso de que esto no es lo mismo, lo veo también eso muy difícil. El resto, pues bueno, pues como casi todas las cosas que en la sociedad no nos guste, que nos gustaría de otra manera y se hace lo que se puede, ¿no? La gotita, gotita, también diluida, va haciendo daño, ya sabes, la gota que oraba la piedra, ¿no? en años, pues se consigue destruir la piedra, ¿no? Pues a lo mejor así también poco a poco vas desmontando una creencia que en este momento es neutra ante mucha gente que le da igual, ¿no? Que ni si niño, que le da igual. Bueno, pues a lo mejor poco a poco consigues que ya no da igual y le dices, pues no, pues no quiero, pues no quiero esto y no lo quiero y ya está, ¿no? Ojalá. Bueno, yo dudo de la mayoría de las cosas pero del trabajo continuado insistente y necesario para intentar que los seres humanos consigamos tener una vida un poco más digna donde no nos engañemos y el conocimiento lo utilicemos en beneficio de todos como comunidad, pues en eso, de eso dudo y lo dudo. De eso es de lo poco que no dudo. De todas maneras quería comentaros y comentarte dos cosas. Yo es que creo que nos sorprendemos mucho de que haya tanto pensamiento ideolacional y tanto pensamiento mágico extendido, cómo se nos pueden colar tantas trolas, tantos engaños. No se nos educa en el pensamiento químico, no se nos educa en el pensamiento racional. Esto viene desde la escuela y además no hay ningún interés en formarnos en el pensamiento racional. Entonces, cuando crecemos somos pues cobayas en manos de las personas que de alguna manera conducen el otro componente o otro vector que es muy necesario mencionar y es la pasión económica donde el pensamiento racional no entra ni en broma porque sencillamente no interesa. Entonces, las personas que están en la base de la sociedad que tienen menos cultura, que tienen menos acceso a plantearse las cosas de una manera alternativa en el momento en el que incluso un médico que utiliza también la homeopatía porque dice mire, usted me pasa esto pero si realmente no le podemos dar solución por aquí pues si compra esto a lo mejor la empresa de médico con perdón tiene también intereses en el asunto muchas veces lo puede tener porque la persona vía desesperación utiliza ese procedimiento porque en el fondo estamos manipulándonos continuamente y estamos considerando que eso es bueno, pues hasta cierto punto hemos considerado que eso es de personas inteligentes y listas y los demás pues a lo mejor somos un poco bobos si no utilizamos a los demás en esa dirección. pensamiento racional no se nos educa se nos sigue sin educar luego no nos debe llamar de más a la atención que tantas bolas continuamente se estén bueno, pues introduciendo en la sociedad y luego pasión económica hacemos mucha ciencia sobre la economía y demás pues sencillamente el principio de ganar más incrementalmente más y sin mirar cómo lo hacemos es algo que nos cierra y hoy por hoy por ejemplo en este campo el doctor no lo puede decir mejor pero yo por alguna experiencia de alguna persona conocida veo cómo cómo se libra la ciencia médica o cómo puede pues es una pregunta a lo mejor muy grande pero cómo puede la ciencia médica poner un mínimo de depoto o límite racional a su funcionamiento cuando hay médicos no ya en la sanidad pública pero en la sanidad privada en concreto en Madrid que bueno yo hay algún caso que no conozco es que se forran por tratar a gente con procedimientos a personas muchas veces mayores por asignarles terapias que son serioterapias que no se sabe no se tienen ningún mínimo de fundamento de cómo va a evolucionar eso le sacan un montón de dinero a mí me parece despiadado pero la propia medicina está dentro del tema entonces dentro de la medicina mucha gente somos muy críticos con lo que se hace también así que también hay todo es decir el análisis científico de incluso terapias oficiales fundamentadas también es enormemente difícil y hay una manipulación en ensayos clínicos con medicamentos bien hechos etcétera en terapia central es decir incluso el sistema de formación médica continuada la influencia de la industria o no respecto a llevar por un camino las terapias en un tratamiento en una enfermedad o no situaciones terribles por ejemplo ahora habéis oído hablar mucho de nuevos tratamientos para hepatitis C que si son carísimos que si la gente protesta porque no se le están dando porque el ministerio lo tiene bloqueado porque son terapias muy caras es que hay un chantaje continuo es decir ahora mismo en el nuevo medicamento oral para hepatitis C de tres meses de duración parece enormemente prometedor en la curación de la infección crónica que es la que luego produce la cirrosis en la necesidad de trasplante o el cáncer de hígado que es el que mata finalmente a un infectado por hepatitis C y se abre una nueva posibilidad pero claro ese laboratorio ¿sabes cuánto cobra? es decir cada tratamiento cada mes de tratamiento son 700 euros se estima que hay 300.000 personas infectadas en España de hepatitis C si las damos al 50% equivale a la factura equivalente de bueno no digo de cuántos hospitales de cuántos médicos de cuántos tratamientos entonces claro es que hay un chantaje continuo también en ese sentido pero claro ese laboratorio está moviendo a los afectados para que proteste porque claro el ministerio me dice que joder pero cómo voy a pagar eso pero si tienes a la gente sublevada tú tienes la presión para autorizarlo o sea hablo para que veáis que las cosas nunca son blancas que a veces son muy grises en ese sentido entonces claro te está haciendo una presión el laboratorio enorme una presión enorme a un coste como nunca he visto hay terapias muy caras pero que se aplican en cosas muy raras y de muy poco uso es decir pero claro aquí hablamos de una enfermedad no tan rara y tan común y además muy prometedora que realmente sí merece la pena saquemos el dinero bueno pues para quitarlo de otro lado no o sea para que veáis que todo eso y además todo eso tomar una decisión fría sin intereses ni por ningún lado si con un análisis racional incluido el económico que hay que hacerlo también para tomar decisiones en salud es a veces muy difícil y hay presiones por todos los lados es decir te pongo un ejemplo pero hay 200.000 ejemplos hay mogollón de medicamentos que se autorizan y financiados y se está tirando el dinero en eso y tampoco se decide porque te digo podemos echar unas cuentas si quitamos dos estos no pasa nada y metemos estos conseguimos ventajas pues todo eso no se hace de una manera fluida porque además hay cientos de intereses en todos los sentidos y estoy hablando de medicamentos concretos y bien evaluados toda esta temporada es típica de congresos médicos hay uno detrás de otro los laboratorios homeopáticos están pagando mesas en varios de ellos ¿qué ha ocurrido? o sea tú vas un stand tanto financias una parte del congreso es un symposium sueltan llevan a un ponente pagado y le cuentan las maravillas de la homeopatía a mil o mil médicos que están ahí fundidos eso está ocurriendo ahora está ocurriendo adelante yo he denunciado he comentado públicamente para vergüenza de ellos esa actitud tampoco pasa nada pues me siguen a mí me siguen en twitter cinco mil cuatrocientos pesos no vale y además los abludidos nunca te contestan es que se han aprendido muy bien la técnica de que tú si te ponen verde no digan nada que esto se olvida es que está pasando también eso es decir pues me parece intolerable que al médico de familia se le esté dando formación pagada en homeopatía porque esto es absoluta pero poderosos caballeros son dinero y a esa sociedad le viene muy bien llevarse 50 mil euritos al fondo es decir es que es así como funciona nuestra sociedad y tú lo has dicho antes muy bien los intereses en un lado en todos los lados y a muchos niveles está todo esto así de mal pues cada uno que haga lo que pueda es decir yo quería preguntar algo no sé si había alguna pregunta pendiente la tuya y luego la mía y se acabó yo haré tres preguntas bueno la primera que quizás tiene éxito la homeopatía pienso yo porque trata cosas banales que se solucionan con el paso del tiempo y que le dan eso y se le sale y entonces igual ese éxito que tiene que dices se lo creen que ha hecho efectivo y por eso eso es lo primero segundo quizás también porque tiene un poco de efecto secundario si es agua o insacarina pues dices no me viene mal me cudo y lo tercero porque hay gente yo pienso que es que necesita eso es decir creen bueno perdonad lo que crean creen en los ovnis creen en el fin del mundo creen en todas estas cosas y entonces esto es una cosa más es decir viven en esas cosas un poquito así raras o mágicas entonces es como les viene bien es como no sé como una medicina para ellos beneficiosa y parte de ello bueno era solo esto tiene toda razón y por comentario ha podido eso pero también puedo deciros que el efecto placebo es el positivo y el nocebo es el negativo y también existe es decir tú cuando una persona le pones un tratamiento y ya te dice yo no sé yo no quería tomármelo porque a mí me sientan muy mal las pastillas la probabilidad de que lo que le des le siente mal aunque no sea nada es también alta es decir lo digo es que bueno el placebo y el nocebo también existen en ese sentido es decir hay mucho de predisposición para bien y para mal para rechajarlo o para aceptarlo y es ahí claramente la sociedad ya se ha hablado antes es decir el porcentaje de la población vive deseando en las pseudociencias en las paraciencias en la parasiocología en la astrología en bueno un montón de actividades sin hablar ya del tema religioso que quedaría para otro tema no es decir pero realmente es así no es decir el deber o al menos en un campo muy concreto que es técnicas para la salud es decir terapias para mejorar la salud de las personas pues hay que desbrozar como le digo la paja y llegar al grano de lo eficaz de lo seguro de lo demostrado y de lo que funciona aquí en China y en todos lados independientemente de la actitud de la persona lo que se dice siempre la ciencia funciona aunque no creas en ella es decir lo que va a ocurrir tiene que ocurrir porque está demostrado y porque tiene un mecanismo claro de acción yo he estado haciendo preguntas gente de mi entorno que usa homeopatía y les pregunto por qué la usan y entonces ha habido respuestas muy real pero en general es porque mi niño tenía alergia o tenía asma o porque yo tenía tal cosas para las que la medicina no tiene una cura sino un tratamiento sintomático que alivia lo que sea entonces ¿qué es lo que pasa? ¿que la gente ahora espera que todo se cure que la medicina que funciona ha muerto de éxito y la homeopatía está encontrando y camina en las cosas que no se curan? es una buena explicación una vez que hasta aquí hemos llegado ahora voy a lo alternativo pero es cierto pero siempre es importante recordar que el AMIE funciona no es un argumento nunca científico es decir el caso individual y lo que ha ocurrido no tiene validez externa es decir no tiene capacidad de generalización y una de las premisas de la ciencia es que tenga capacidad de generalización para su comprensión y uso fuera de ello y eso el AMIE funciona es el error yo en los periodistas cuando en la televisión le ponía un ejemplo muy exagerado pero bueno me salió así de demagógico es decir si yo en esta crisis yo sigo con mi casa yo como bien yo tengo mi coche yo dentro de ellos salgo a mí me va bien no hay crisis porque a mí me funciona lo que está ocurriendo porque yo voy bien lo tiene lógica es decir el caso individual es el caso individual y podemos analizar muchos factores que se cura solo que estas cosas iban bien pero evidentemente generalizar es extraer una muestra representativa se analiza se aplica en unas condiciones y de ahí sacamos conclusiones que valgan para todos cualquier persona que diga de que yo esto es así porque a mí pues evidentemente carece de cualquier conocimiento sobre cómo funcionan este tipo de cosas pero es así de claro es decir no vale de nada el a ti porque hay otro que le ha ido muy mal y no estoy diciendo que como yo conozco a uno que le ha ido bien y a uno que le ha ido mal esta es una terapia eficaz al 50% no puedo decir eso es decir tampoco matemáticas que ya la gente ha estudiado es decir realmente necesito analizar el grupo su selección su análisis su aplicación sus resultados y generalizar lo cual el argumento siempre es no pero a lo que me refería es que la gente no asume que hay cosas que no se pueden eso es no no esa es una sociedad que quiere echar mejorías y desaparición de cualquier tipo de molestias y además que no suponga ningún cambio en su estilo de vida ni en lo que realiza en el día a día es así de claro y de crudo hablamos de enfermedades somáticas globales es decir evidentemente una célula tumoral que crece y destruye alrededor no está pensando mucho más pero cualquier otra enfermedad que tiene mucha relación con el estilo de vida en posturas en posiciones en actividades en riesgos que asumes o no asumes la modificación y la mejoría la curación o la desaparición de ese riesgo que va a conllevar un esfuerzo personal a veces pide menos hay pastillas para todo para todo cualquier cosa que alguien diga en una consulta se le puede sacar un medicamento oficial y no digamos ya uno de estos ¿por qué? porque todo el mundo confía en el agente externo maravilloso que te va a quitar todo y no va a suponer para mí ningún tipo de esfuerzo en ese sentido realmente eso se tendrá cada vez peor o decir mira espera unos días se te va a pasar esa terrible congestión que tienes ahora y que duerme mal por la noche y se te saca la boca porque tiene la nariz atascada o pédécelo y tómate una cosita que te alivie y en unos días se te va a pasar no, yo es que mañana tengo que ir a trabajar yo es que me tengo que hacer un viaje que no sé qué yo es que no puedo parar ni un momento es que vivimos en esa sociedad el de la prisa el de lo inmediato y además siempre con agentes externos no con esfuerzos propios esto es la sociedad que hemos creado es la que hay ¿no? pero realmente es así la sociología o sea la demanda la demanda en urgencias la demanda en consultas sin cita es que es que hace una hora que parece que me noto un poco mal bueno chicos tranquilo es algo mal no pero estás ahí ya en urgencias la demanda es la sociedad que tenemos muchas veces y a eso se conlleva casi siempre dame algo para que se me quite ¿no? hasta aquí hemos llegado a una cosa pues vamos con los procesos crónicos a las autoridades es así vale pues muchas gracias Vicente es V. Baos. V Vicente Baos B. A. O. S. y salen seguidos bueno este es el último evento de la temporada volvemos después del verano con un poco de suerte tendremos un invitado internacional de mucho nombre así que estén pendientes en nuestros sitios habituales ahora nos vamos a quedar a cenar algunos no aquí arriba como de costumbre porque aquí hay un evento como podrán ver por la disposición de las mesas pero quien quiera necesitaremos abajo algunos bueno pues muchas gracias Vicente nuevamente y nos vemos el próximo después del verano aplausos